Canal 13 de Michoacán no solo ha transmitido la historia del Estado a través de sus noticiarios, no solo se ha dedicado a entretener a quienes nos sintonizan. Muy buenos días gente preciosa, hoy jueves le mandamos un besote, seguramente usted está descansando, o a punto de descansar, porque viene un puente maravilloso. ¡Bienvenido a los grupos de gente! No solo ha buscado tener los mejores programas infantiles o la información pertinente para los migrantes y sus familias, ¿Qué tal amigos de Cita Migrante? Es un medio de comunicación preocupado por su entorno, por el medio ambiente, así que día a día hace conciencia para que la tierra que habitamos se conserve mejor.